Hola a todos, bienvenidos a otra charla con la doctora Jen, como todos los martes. Hola doctora Jen, ¿cómo estás? It's okay. I'm sorry, I'm sorry. No problem, no problem. Eso ocurre en todas nuestras casas, ¿verdad? Sí, cosas que pasan cuando uno está haciendo un video. Exactamente. Bueno, doctora Jen, gracias por venir hoy a las charlas con la doctora Jen. Hoy tenemos una charla más que interesante que compete a todos, que es sobre los anticonceptivos, las elecciones del 2020 y la Corte Suprema de los Estados Unidos. Podrán hacer todas las preguntas que quieren y conocerán la opinión de la doctora Jen, una persona más que conocedora y especialista en anticonceptivos y en medicina, de cómo influye la decisión que tomemos en estas elecciones en relación a su cuidado de salud. No nos olvidemos que en Pandia Health nos preocupamos porque la mujer tenga acceso a los anticonceptivos con aseguradora y con precios accesibles. Si quieren pueden obtener una receta médica de anticonceptivos en el estado de Texas, Florida, California, Wyoming y Arizona por tan solo 20 dólares y si usan el código trending que figura aquí abajo será solo por 15 dólares y tiene validez por un año y recarga suficientes para todo un año. Pero si ya cuentan con una receta médica de anticonceptivos y quieren aprovechar nuestro servicio de entrega a domicilio gratuito y aprovechar que Pandia Health trabaja con casi todas las aseguradoras y tienen precios muy accesibles pagando con tarjeta o Apple Pay, pueden también transferir su receta médica a Pandia Health desde cualquier lugar del país. Bueno, doctora Jen, comencemos a hablar del tema que nos compete hoy. Aquí tengo la primera pregunta para usted y es ¿qué representa la sigla S-C-O-T-U-S? So, S representa en inglés el corte suprema de los Estados Unidos y es muy importante saber que ahora en los Estados Unidos, por desgracia, la justicia, la justicia, la justicia, la abogado, no abogado, ¿cómo se dice judge? Bueno, la justicia. La justicia, Ginsburg murió y por eso hay una vacancia que la Senate de los Estados Unidos puede llenar y el presidente ha escogido un abogado o una justicia que no le gusta la ley de asistencia asequible, el Affordable Care Act, y por eso hay un caso que va a ocurrir en frente de la Corte Suprema de los Estados Unidos sobre esa ley que da a las mujeres con sigurancia la anticonceptivo sin pagar un copay, copago, o sin un deductible, deductible, y eso es peligroso para las, no peligroso, pero malo para las mujeres, que si ellos quitan esa ley, tenemos que tal vez pagar para eso, si hay muchas mujeres que no tienen bastante dinero para pagar para eso. Digamos, es la ley de cuidado de salud a bajo precio, que era un logro que, un gran logro que logramos las mujeres en Estados Unidos, con lo cual teníamos accesibilidad a los anticonceptivos, teníamos, todavía tenemos. El problema que va a pasar después de las elecciones, si las vamos a seguir teniendo o no, pero hasta el día de hoy, las mujeres tenemos accesibilidad a los anticonceptivos, teniendo una seguranza, la seguranza debe cubrir el costo del anticonceptivo, es un derecho hoy que todas las mujeres tienen, que después de las elecciones hay que ver si se va a continuar teniendo o no. La ley que protege a las mujeres es el ACA, A-C-A, que es la ley de cuidado de salud a bajo precio. Bueno, ¿y cómo está relacionada la Corte Suprema de los Estados Unidos con los anticonceptivos? So, es de, es la ley de ACA, porque ACA dice que las cosas para las mujeres, para prevenir malas cosas de su salud, debe de ser cubierto, sin copago, sin directivo, sin deducir ningún costo. ¿Qué? Sin deducir ningún costo. Sí. Sí. Ok. Y por eso, si hay un cambio, y vamos a tener un cambio de la justicia, o abogado en la Corte Suprema, va a decidir si la ACA es una ley buena o una ley que ellos van a quitar. Y eso, para la elección, es importante que tenemos en el Senado personas que gustan la ACA. Y los republicanos, en general, no soportan la ACA. Y los demócrata soportan la ACA. Digamos, los republicanos no quieren que la mujer tenga este derecho de tener los anticonceptivos cubiertos por la aseguranza. Digamos, los republicanos están en contra de este derecho de la mujer. Mientras que los demócratas deciden a la mujer. Los republicanos no les gustan la ACA. Y yo no sé por qué. Es tal vez porque los republicanos representan las compañías. Y las compañías no quieren pagar para eso. Y cuando incluye a los anticonceptivos, ellos piensan que la seguridad va a costar más. Pero yo siempre digo, es, ¿cómo se dice? Fiscally stupido. Es estúpido con su dinero. Económicamente estúpido. Es económicamente estúpido y moralmente malo de no cubrir los anticonceptivos. Porque es menos dinero para pagar para los anticonceptivos en vez de un aborto. En vez de una embarazada que resulta en un bebé vaginal. En vez de un bebé de cesáreo. Porque un aborto es 800. Un vaginal bebé es 10 mil. Un cesáreo bebé es 40 mil dólares. Un parto natural son 10 mil dólares. En un hospital, sí. En un hospital. Y una cesárea, un parto por cesárea, ¿cuánto es? 40 mil. Y un aborto, 800 dólares más los inconvenientes sociales o personales de la persona que tiene que hacer el aborto. Entonces, las empresas serían las que nos negarían a las mujeres este acceso a los anticonceptivos apoyadas y defendidas por un gobierno republicano. Bueno, es increíble. Pero, ¿y el gobierno por qué estaría a favor de esto? ¿Qué quiere? ¿Lograr el consenso de las empresas? ¿Es un favoritismo a nivel económico con las empresas? Porque, ¿por qué está perjudicando a las mujeres? Yo no sé por qué. Yo no sé. Es muy triste que eso va a ser un resultado de cambiar de la persona que está en la Corte Suprema. For Virgo walk-ins, we're doing English at 5.30. So, come back at that. Yes. Virgo, thanks for coming. Please, just wait 20 minutes and we will be with you. Español a las 5. Yes. Bueno, y doctora Gem, ¿qué podemos hacer en la próxima audiencia de confirmación de la Suprema Corte? ¿Qué podemos hacer las mujeres para luchar por nuestro derecho? Debe de llamar a sus senadores y también su representivo, la persona en los Estados Unidos, en el Congreso, que no quiere esa persona si ella no va a soportar el ACA. Porque la ACA es importante para su derecho a obtener anticonceptivos sin copago y directuble. Y también para otras cosas también, si tiene una cosa que se llama pre-existing condition. So, un problema con su salud que lo tenía antes de cuando empieza su segurança, sin la ACA, la segurança puede cobrarle mucho más porque tiene un embarazo antes. Por si tenía COVID, si tenía problema con su tiroides, problema de asma, cualquier problema con su salud, la segurança puede decir, oh, usted usa mucho de la segurança, por eso yo voy a subir cuánto yo lo carga para esa segurança. Y la razón para la segurança es poner toda la gente en un grupo con el dinero, las que tienen problemas, las que no tienen problemas y en poner el dinero junto. Y cuando alguien hay un problema, ah, a ti, tiene, a ti, a ti. Y las personas que no tienen problemas cubren a las personas que tienen problemas. Y no debe de cortarlo a, ah, usted tiene problemas o usted necesita pagar más. So, las compañías son malos. Además, esa regla está hecha para los pudientes económicamente, para los ricos, porque una persona que tiene problemas y no tiene dinero, queda totalmente excluida de ese segmento. O sea, es que cualquier persona que tendría un problema preexistente, yo voy, quiero tener una aseguranza. Ven que tengo endometriosis, que tengo quistes poliováricos, que tengo algún problema de salud que va a requerirme algún tipo de medicación o cuidado especial y por ello me van a cobrar más. Tienes que pagar más. Entonces, eso distancia más a los pobres de los ricos. Exactamente. Y la salud debe de ser un derecho básico, que todos tienen. No es un derecho solamente para las personas con dinero. Los Estados Unidos son demasiado ricos y debemos cubrir a toda la gente, no solamente la persona con dinero. Totalmente. Ahora, para quienes por ahí no están muy informados de cómo se inició esta solicitud de que los anticonceptivos no estuvieran cubiertos por la aseguranza. Bajo, es un concepto religioso, viene ligado a una cuestión religiosa que dicen que las empresas, el empresario puede optar según su religión porque los empleados no tengan acceso a los anticonceptivos. Sí. ¿Cómo se dice la iglesia? ¿Cómo se dice la iglesia? A la iglesia. A la iglesia. La compañía no tiene un, ¿cómo se dice? ¿Sol? Alma. No tiene un alma. Y la compañía no va a venir al heaven o al hell, ¿verdad? Claro, al cielo o al infierno. Exacto. Es una empresa, es un ente físico, no es una persona. ¿Cómo puede ser que bajo ese argumento le nieguen la posibilidad a las mujeres o eso no es aceptar la libertad de religión tampoco? Exactamente. Yo digo que eso no es libertad de religión, que es una religión que está mandando a toda la otra religión. Y cada persona debe de decir qué es su religión y cómo aplique a su salud. Y si no le gustan los anticonceptivos, no lo usan. Pero si no le damos el derecho de obtenerlo sin copago, es algo que mucha gente no puede usar. Y va a tener bebés que no quiere o va a tener abortos. Yo quiero prevenir abortos. Sí, abortos o nacimientos de bebés que no son deseados en ese momento, más los costos hospitalarios. Ahora, y esto también abarca las mujeres que necesitan usar anticonceptivos por otras razones. Que en realidad es un porcentaje muy grande las que lo usan por razones de salud. Sí, el 70% de las mujeres que toman los anticonceptivos de pastillas usan para cosas para no contra anticonceptivos. ¿Y ellas también dejarían de estar cubiertas por la aseguranza? Ah, es posible que ellas puedan decir a la aseguranza que no, no es para anticonceptivos, pero es para poliquísticos o para endometriosis o para dismenoría. Que no les gusta el dolor de su regla cada mes o no puede funcionar. Pero a veces los doctores dicen, oh, oh, yo no pienso, no, no le cree, no le cree. Y hay una mujer que estaba en la escuela de abogado y ella está tomando sus exámenes finales. Y ella dice, ¿dónde está mi amiga? Y su amiga está en el hospital quitando su ovario porque ella no puede obtener sus pastillas anticonceptivos, aunque no fue para anticonceptivos, fue para su poliquístico. Pero la doctora siempre dice, o el doctor siempre dice, oh, oh, no es para anticonceptivos, no es para su quísticos, es para su anticonceptivo. Pero fue para su poliquísticos, pero cada vez que viene el doctor tiene esa pelea o lucha o discutir eso y fue tan difícil que ella dice, yo no quiero tomar la medicina, yo voy a ver qué está ocurriendo. Y por eso ella estaba en el hospital y ellos necesitan sacar su ovario porque hay los quísticos y tenía una torsión donde el ovario muerto. Qué increíble, increíble. Es muy triste y debe de dejar la medicina a los doctores, no debe de ser algo político. ¿Cómo la salud de las mujeres va a ser algo político? ¿En qué momento los republicanos decidieron que la salud de la mujer podía ser algo político? Bien, a ver, vamos a otra pregunta porque el sistema me enoja. Bueno, ¿cómo se relacionan las próximas elecciones del 2020 con todo esto que vamos hablando de la Suprema Corte y de los anticonceptivos? Entonces, el Senado decida que ellos van a aprovechar, aprovechar, tomar ventaja, sí, aprovechar. Bueno, aprovechar, si los republicanos son la mayoridad del Senado, ellos van a confirmar a ese abogado, justicia, justicia? Sí, abogado. Abogado, que se llama Barrett. Y Barrett no le gusta al aborto, ella no le gusta al anticonceptivo, ella no le gusta a la ACA. Entonces, si podemos cambiar la mayoridad del Senado a democrático en vez de republicano, es posible que podemos proteger la Corte Suprema de los Estados Unidos. Pero ahora, en octubre 20, los republicanos controlan el Senado ahora y si ellos empujan antes de las elecciones, no podemos parar que ese abogado entrar al Corte Supremo de los Estados Unidos. Y una justicia que trabaja en la Corte Suprema es para toda su vida, hasta que ella muere. Entonces, lo que podemos hacer es si ellos empujan a esta mujer a ponerla en la Corte Suprema, es que si podemos cambiar la mayoridad del Senado a democrático, los demócratas pueden añadir más abogados o más justicia a la Corte para tener balanza. En vez de todos dicen no les gusta la ACA, no les gusta que las mujeres tienen los derechos sobre su propio matriz o cuerpo. Y eso es lo que las personas pueden hacer a esa elección. Es votar, empujar a sus amigos a votar, toda su familia a votar y votar para las personas que van a soportar los derechos de mujeres, los derechos de decir qué ocurre en los cuerpos de mujeres y qué soporta el ACA. Digamos, todas las mujeres y en realidad también los hombres, porque en cada familia hay mujeres, hay hijas, hay esposas, hay madres, tienen que intentar que en el Senado haya mayor porcentaje de demócratas en relación a los republicanos, porque los demócratas son los que, los republicanos son los que están en contra de este derecho de la mujer, del derecho de la mujer a tener anticonceptivos con accesibilidad a través de su aseguranza. ¿Cómo, cómo cualquier mujer u hombre no va a luchar por los derechos de la mujer en este caso? O sea, es tratar de que hayan más demócratas en el Senado. El mensaje que dio la doctora Jen es muy claro, que hayan más demócratas dentro del Senado para que la mujer pueda gozar de su derecho de salud a bajo costo. Y también, presidente, ¿verdad? No podemos tener un presidente que sugiere justías o abogadas como ese Barrett. Tenemos diferente presidente que va a soportar los derechos de las mujeres. Bien, exactamente. Un presidente que apoya a las mujeres. Como en el siglo del 2020, no vamos a tener un presidente que apoya a las mujeres y a la salud de las mujeres. Y que respeta a las mujeres también. Exactamente. Bueno, doctora Jen, hemos abarcado todas las preguntas que teníamos para el día de hoy. Bueno, le agradecemos muchísimo antes, igual antes de irnos. ¿Tenemos algún recurso que podamos brindarle a quienes han venido a la conversación? Aquí en Pandia Health contamos con recursos para darles para quienes quieran interiorizarse un poco más y leer sobre todo lo que la doctora Jen nos ha explicado hoy. Aquí se los voy a dejar pegados para que puedan verlo en nuestros comentarios. Son los links con las páginas web que pueden aprovechar. En Pandia Health tenemos un blog donde la doctora Jen ha tomado el tiempo de explicar todo esto que les ha explicado en esta charla y pueden interiorizarse más sobre los derechos de la mujer. También explica dónde pueden luchar por sus derechos. Obtener que si su aseguranza les está cobrando algo, algún descuento, les cobra algo por sus anticonceptivos, dónde pueden ir a defender sus derechos. Y, bueno, básicamente todo lo que compete a la Suprema Corte, los anticonceptivos y las elecciones del 2020. Bueno, doctora Jen, le agradecemos muchísimo su tiempo. No se olviden que en Pandia Health tienen acceso a sus anticonceptivos a precios muy económicos. 15 dólares un paquete de píldoras si compran 3 paquetes. Y si tienen aseguranza hasta hoy que la mujer tiene derechos sin costo, el delivery a domicilio con Pandia Health es gratuito a todo el país. Y si necesitan una receta médica de anticonceptivos y están en Texas, Florida, California, Wyoming, Arizona, la pueden obtener por 20 dólares o 15 dólares usando el código trending para todo un año lleno de recargas. Bueno, los esperamos como todos los martes en las charlas con la doctora Jen. Gracias a todos por venir. Gracias, doctora Jen, por toda esta información. Gracias por su tiempo. Bueno, apoyemos a los demócratas. ¡Votan! ¡Chau! ¡Chau!